El equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Para continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer en que canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles Domingo, dominguito futbolero y el día de hoy tendremos un partidazo ya que las chivas rayadas del Guadalajara visitan al Atlético de San Luis en el último partido de esta jornada 5 Así es señores este partidazo se va a jugar este dominguito 4 de febrero y daré inicio a las 7 de la noche en un horario bastante bien bastante familiar para que ustedes vayan y no se lo pierdan Señores rápidamente por un lado tenemos al equipo del Guadalajara el equipo de las chivas vienen a sacar los 3 puntos la jornada pasada ya que vienen de vencer 3 goles a 2 al equipo de Toluca Así es señores en esa ocasión las chivas se hicieron de los 3 puntos y ahora es muy probable que el Chicharito Hernández debute con las chivas Ya veremos que tal les va esperemos que saquen los 3 puntos San Luis por su parte viene de caer ante el equipo de Tigres y bueno personalmente pienso que las chivas tienen con que y también pienso que las chivas ganarán 3 goles a 1 Y bueno amigos el partido entre el equipo de las chivas y el Atlético de San Luis lo podrás disfrutar lo podrás ver Señores como ustedes saben los partidos del Atlético de San Luis van por la señal de ESPN y por la señal de ESPN2 También si tú cuentas con la aplicación de Starmas o de Starplus lo puedes estar viendo por ahí Esto porque esta aplicación tiene convenio con la Liga MX y transmite los partidos del local del Atlético de San Luis Lamentablemente no va por televisión abierta únicamente se podrá ver como ya se los comenté por ESPN2 o por la aplicación de Starmas o Starplus y dará inicio a las 7 de la noche